Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un perfume femenino el cual me atrevo a decir que utilizo y mucho ya que tiene una parte masculina a mi gusto en su desarrollo que me gusta muchísimo y bueno, obviamente estoy hablando del CH Privé de Carolina Herrera como pudieron ver acá en el título de este video lanzado en el año 2017 bajo la nariz de Dominic Ruffium y perteneciente a la familia olfativa Oriental Vainilla según su página oficial aunque bueno, algunos también dicen que pertenece a la familia Cuero esta fragancia viene a formar parte de la línea de la CH en donde tenemos justamente ese perfume con ese nombre y otros más lanzados años atrás y lanzados luego posteriormente como el CH Insignia y bueno, otros más que hay por ahí dando vuelta es elegante, es delicado lo encuentro super sexy en una mujer y la verdad que es algo super sensual pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante y primero vamos a ir con una aproximación así podemos ver todo en detalle de la cajita y bueno, la botella como vemos, la caja es de color rojo y en el centro el logotipo de la línea CHHC dentro de un cuadrado dorado y por debajo de este nos dice Privé Carolina Herrera en letras doradas sobre un fondo bueno, como ven de la caja todo rojo esta es la versión de 50 mililitros que viene en una concentración Eau de Parfum bueno, como vemos dice que tiene un spray natural y por debajo tenemos información de la marca ingredientes composición química código de barra, batch y todo junto aquí debajo por los laterales no hay absolutamente nada y por detrás tampoco bueno, como vemos en lo que es la tapa nos dice CHHC en dorado y vamos a pasar a abrir esta y ver que tal retiramos la botella y como podemos apreciar tiene una forma muy linda a mi gusto la verdad que bueno, esto recubierto en color rojo con las iniciales de Carolina Herrera que estoy colgando sobre este moño me parece una fragancia muy bien presentada muy linda que bueno, son como unas chapitas dejándonos ver el contenido y en la parte baja tenemos las especificaciones junto con el código batch y en los costados podemos ver que está al descubierto como todos los perfumes de la línea la tapita es dorada con el CHHC en la tapa y bueno, antes recuerden que teníamos lo que es estas versiones pero con tapa en color plateado pero bueno, con el tiempo han sido cambiadas con las reformulaciones bueno, ahora vamos a ver que tal va el atomizador y como podemos observar tiene una buena salida esta CHPB la podemos conseguir en 30, 50 y 80 ml esta que les presento yo es la de 50 ml como les dije con anterioridad y me gustaría añadirles un detalle que la versión más pequeña, la de 30 ml viene al descubierto su botella y no contiene este cuero cobertor por si alguno la compra y piensa que viene fallada como le pasó a una amiga mía pobre que estaba re asustada y bueno, no, es que viene distinta ahora voy a pasar a aplicármela ya que como les dije es una fragancia que me gusta mucho y hay algo curioso que hago también que es hacer un layering junto con la de hombre y queda algo espectacular un día estaba probando las dos y por error me apliqué una sobre la otra y la verdad que bueno seguí mi vida tranquilamente y después sentí el olor y digo wow, que rico que huele esto y la verdad que le voy a dar más oportunidades pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video esta fragancia nos encontramos con las notas siguientes según su página oficial tenemos en la salida lo que es pimienta rosa en el corazón osmanto y cuero y en las notas de fondo contiene lo que es la vainilla y la almizcle una fragancia que al atomizarla ya sale con esta fuerza vigorizante de la pimienta rosa y se siente como caliente como si nos dice calor en la piel a lo que se le añade más tarde lo que es el cuero más el osmanto y todo esto toma una fuerza estupenda haciéndonos resaltar el cuero totalmente con este toque que le agrega la pimienta y el osmanto que tiene una importancia fundamental en la fragancia ya que nos trae este aspecto floral que tiene como recuerdos de flor de azúcar del naranjo jazmín y gardenia y bueno, el absoluto de los mantos trae momentos afrutados facetas de cuero por lo cual se complementa muy muy bien con lo que es el cuero que ya nos trae la fragancia y unos leves matices empolvados también bueno, luego comienza a traer protagonismo lo que es la vainilla y el almiscle lo noto algo animal y con la fragancia trayendo un toque saladito a la medida que va avanzando esto bueno, va decayendo un poco la fuerza de la pimienta rosa dejando lo que es un cuero aromático avainillado con este dulzor de la vainilla y también un toquecito salado por parte de lo que es el almiscle manteniéndose así hasta lo que es avanzando la fragancia donde va a ser puro cuero dulce y realmente es una fragancia que me parece muy muy buena quizás no es apta para comprar a ciegas para ustedes mujeres ya que bueno, tiene esta fuerza y este toque salado, picante y cueroso en momentos que quizás para no todas sea de agrado en un principio la verdad que lo veo para una mujer con personalidad fuerte con un vestido ajustado de noche o mismo para una mujer de esas rockeras con una campera de jean o con una campera de cuero con unos jeans la verdad que la veo totalmente sexy atrevida sensual cuando la huelo en alguien me fascina me conquista totalmente y yo la utilizo justamente porque tiene este toque a cuero este toque de la pimienta y la vainilla que mismo con una campera de cuero que me pongo queda fabuloso la verdad que es una fragancia realmente femenina pero le veo este punto para poder utilizarla así que si algún hombre se anima a probarla después déjenme en los comentarios qué les parece vamos a hablar ahora de lo que es la performance y en esta tenemos una duración aproximada entre unas 7-8 horas en piel en donde las primeras dos horas va a proyectar bien a un metro un metro y medio y luego cayendo a un metro a la segunda hora y bueno a medida que va avanzando el tiempo va a ir cayendo un poquito más la estela se hace notar deja rastro durante las primeras horas y la ve una fragancia para utilizar más que nada durante la noche una salida nocturna una salida formal quizás o descontracturada para un antro y para la época del año más que nada para lo que es otoño e invierno salvo bueno algún día de primavera en que no haya mucho calor que rica vez esta fragancia me encanta y bueno como les dije anteriormente si es una mujer que sea una mujer con personalidad fuerte avasallante que le gusten las fragancias con presencia como por ejemplo una jefa podría ser o alguien que se lleve el mundo por delante hasta acá es todo por hoy de esta CH Privé de Carolina Herrera espero que les haya gustado la reseña y déjenme en los comentarios qué les parece esta fragancia si la han probado si no si tienen alguna dentro de la línea de CH para recomendarme y si sos mujer y es la primera vez que estás por acá te invito a que compartas con tus amigas esta reseña para que sepan también que reseño fragancias de mujer y así poder hacer crecer el canal en este sector suscríbanse y active la campanita para no perderse en ninguno de mis videos y también pueden pasar por mi Instagram donde subo mucho contenido y podemos interactuar también por ahí muchísimas gracias por estar acá como siempre nos vemos en el siguiente video hasta luego